La Feria de la Ciencia es un proyecto de responsabilidad social de Energía de Pereira que lleva nueve años en las instituciones educativas públicas, urbanas y rurales de la ciudad. En el año 2021 estamos desarrollando nuestra segunda feria virtual a raíz de la pandemia. La Feria de la Ciencia es un proyecto encaminado en incentivar la investigación, ciencia y tecnología a partir de ejes temáticos como las ciudades inteligentes, la transformación digital y la sostenibilidad social enfocadas en dar soluciones para la ciudad de Pereira. Invitamos a todas las personas a que se conecten el próximo viernes 29 de octubre a partir de las 3 pm a través de nuestras redes sociales, el Facebook de Empresa de Energía de Pereira para que nos acompañen en la premiación de todos los estudiantes que participaron de este proyecto durante el año 2021.